Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, ¿cómo dejar de recibir notificaciones de YouTube en mi correo? Esto es algo que a muchas personas les molesta. Miren, nuevo comentario, nuevo comentario, marco un corazón en tu comentario. Aprendamos a hacer que YouTube ya no nos mande estos correos, ¿ok? Esto es muy fácil, así que lo vamos a hacer rápido. Por eso desde ya quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Y si quieren aprender muchas cosas más, aquí les dejo una lista con muchos videos. Bueno, lo único que tenemos que hacer es dar clic en nuestra foto de perfil, aquí, nos vamos a configuración o puede que les aparezca ajustes, depende el idioma que tengan seleccionado, si tienen español España o español Latinoamérica, en este caso creo que está español España. Bueno, la cuestión es que hay que entrar ahí. Ahora, en el menú de la izquierda, en esta lista, entramos en notificaciones. Estas son las notificaciones que nos llegan a nuestro canal, aquí, a la campanita esta. Nosotros tenemos que dirigirnos aquí, hacia abajo, a notificaciones por correo electrónico. Aquí pueden ver que dice, quiero recibir correos electrónicos sobre mi actividad en YouTube y las noticias que he solicitado. Si esta opción está desactivada, es posible que YouTube siga enviándote mensajes sobre tu cuenta, las notificaciones de servicio obligatorias, los avisos legales y las cuestiones de privacidad. O sea que todas las notificaciones obligatorias, como lo dice aquí, van a seguir llegando al correo, pero las otras que nos llegan aquí a la campanita, dejarán de llegarnos al correo. Desmarcamos esta casilla y listo, ya no vamos a recibir más correos electrónicos en YouTube. No olviden suscribirse. Chau.